la jornada 18 del torneo clausura de la liga nacional de fútbol profesional de honduras y brevemente vamos a conocer el calendario la tabla de posiciones y mucho más partidos se jugarán este domingo a las 3 30 de la tarde apunte bien en su libreta domingo 28 de abril 3 30 de la tarde olimpia recibe la victoria en el estadio nacional chelato un 3 en el estadio ya que el ron central maratón recibe a los lanchos fc duelos interesantísimo recordemos génesis recibe al hogar en el carlos miranda de comariagua en el estadio francisco martínez durón de la ciudad de tocó a colón real sociedad recibe al real españa dueño duelo de realeza y para completar el quinto partido mira en el estadio 6 años recibe a las águilas azules de motagua ya saben que todo está muy interesante porque se está peleando el primer segundo lugar como es la jornada 17 la jornada 17 se jugó a mitad de semana real españa le ganó a génesis 2 a 1 el norte con el ancho y empataron 1 a 1 el miércoles en un partido bastante polémico le ganó 1 a 0 a olimpia en el emilio william de choruteca a paraguas sorprendió a la real sociedad le ganó 3 a 0 y los jueves y el jueves también victoria le ganó a maratón 1 a 0 en la ceiba cómo está en este momento la tabla de posiciones maratón líder con 32 puntos seguido de motagua con 31 olimpia tercero con 30 el ancho fc cuarto con 29 espera de españa quinto con 24 también con 24 geles y en el sexto lugar séptimo victoria con 20 real sociedad octavo con 18 no lo vemos con 15 y en el sota de la tabla el vida con 10 unidades que podría pasar aquí si olimpia real necesitaría que no para maratón y pierdan en la única forma de que olimpia recupere el segundo al primer lugar tiene que darse uno de esos dos eventos sí o sí en la batalla en un empate o que pierdan así que en este momento está 50% afuera de la liguilla de la liguilla directa de semifinales tendría que ir a cuadrangular de clasificación esto es lo que tenemos entonces jornada 18 disfruta la por poderoso fútbol muchas gracias